La Autoridad Ambiental promueve la protección de los recursos naturales durante la Semana Santa. La Semana Santa es una de las temporadas del año en la que la fauna y la flora silvestre se ven más amenazadas por el tráfico ilegal. La invitación para la comunidad del municipio es que por favor se abstengan en esta Semana Santa de comprar, comercializar, tener en cautiverio especies de la fauna y flora silvestre. La persona que sea sorprendida transportando fauna y flora silvestre será creadora de un comparendo en aplicación al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, en el artículo 101, numeral 1, 2 y 3, en los que habla acerca del porte, tráfico y comercialización de la misma. Entonces, invitamos a la comunidad que por favor vivamos esta Semana Santa en armonía con la naturaleza, no destruyamos nuestros ecosistemas. Dentro de las especies más amenazadas durante esta época de Semana Santa se encuentran las tortugas y coteas, los loros y guacamayas, los monos, los líquenes, las bromelias y la palma de cera. Además de la afectación que se está realizando por cortar esta palma, se está afectando también una especie de fauna que es el loro orejiamarillo. Este loro se encuentra ubicado en el copo de este árbol, entonces si cortamos la palma estamos acabando con el nido donde se reproduce esta especie silvestre. Con el fin de contrarrestar el tráfico ilegal de estas especies serán ubicados puestos de control en las diferentes vías de acceso al municipio. También estamos haciendo campañas de sensibilización en diferentes establecimientos abiertos al público, donde comercializan fauna exótica, plazas de mercado. Tenemos este volantico que dice viva en armonía con la naturaleza en esta Semana Santa, entonces esta es la invitación que estamos haciendo.